Bueno, el tema sarampión en nuestra provincia está bajo control, en nuestra provincia, no así en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que incluso hubo muerte por sarampión y hay un brote en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en varios distritos de la provincia. ¿Qué nos produce eso a nosotros? Que tenemos que ser muy claros con la vacunación completa de nuestros niños y niñas. Entonces, dos recomendaciones doy. Ahora tenemos el ingreso escolar, ¿verdad? Bien, las tres vacunas, por favor. Que son la sabín, que es oral, le toca ahora para el ingreso escolar, la oral, la triple viral, sarampión, papera, rubiola y la triple bacteriana celular. Eso hay que complementarlo. Ahora bien, voy a viajar a Buenos Aires, tengo un casamiento, tengo un bebé de seis meses. Bueno, la recomendación es que no vaya, porque los bebés hasta seis meses no los podemos vacunar y hay brote de sarampión hoy en Buenos Aires. Si tiene de seis meses a un año, que todavía no lo vacunamos, podemos colocarle la vacuna cero, que se llama. Se le coloca una vacuna 15 días antes y puede viajar. Si tiene un año, es el momento de colocarle la triple viral, así que está cubierto. Y si tiene entre uno y cuatro, una segunda dosis le colocamos. Y ya a los cuatro o cinco le toca el refuerzo del ingreso escolar.